La Universidad Ecotec ahora ofrece para los interesados en sacar su título de conductor profesional cursos de seis meses de duración, donde a través de clases prácticas y teóricas puede sacar la licencia tipo C, es decir, la profesional. Por eso, conozcamos cuáles son los requisitos para todos aquellos interesados. Vehículos y de conducir por diferentes partes del país ahora pueden realizar los cursos de capacitación para conductores profesionales licencia tipo C, es decir, para conducir taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas y vehículos de hasta 25 asientos. Les enseña todo desde el primer paso, cómo encender el carro, cómo poner exactamente el volante, todo. Cosas elementales que lamentablemente la mayoría de conductores los dejamos de hacer y por ende, y por cosas tan pequeñas, por detalles tan insignificativos, se lo podría decir, muchas veces vienen o se desencadenan lo que son los accidentes de tránsito. Ejemplo, por salir muy rápido nos olvidamos de arreglar nuestro asiento, de regular nuestro asiento, de utilizar un cinturón de seguridad, que el cinturón salva vidas. Y para eso está aquí volante, para salvar vidas, para capacitar a estos conductores profesionales que van a ser ejemplos de nuestra comunidad. ¿Cuánto tiempo dura exactamente los cursos? Son seis meses. Efectivamente, para conductores profesionales, a la licencia que estamos aplicando tipo C, son seis meses de curso, 480 horas como indica el reglamento. La Escuela de Conducción Profesional Volante cuenta con 20 vehículos para impartir clases a los aspirantes de la licencia tipo C. Entre los principales requisitos para poder ingresar al curso están copia a color del título de bachiller o licencia de conducir tipo B, ambas notariadas. Cuatro copias a color del certificado de votación. Examen psicológico, psicosométrico, médico y sanguíneo. Comprobante de pago de la cuota inicial. Todos deben traer lo que es documentación, cédula, certificado de votación, licencia si lo tuvieran, cuatro fotos y empiezan primero hoy en día con lo que son las pruebas de evaluación. Están todos cordialmente invitados para que quieran aplicar la licencia tipo C a realizar hoy en día las pruebas de evaluación de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y los fines de semana, el sábado, de 9 de la mañana le esperamos, hasta 1 de la tarde. Como indica el reglamento, son pruebas de evaluación previo a una matriculación. O sea, tienen que salir acto estas pruebas de evaluación, que indica un poco, tienen que hacer pruebas psicosensométricas, pruebas médicas, psicológicas y sanguíneas. Una vez que el estudiante te hace acto, pues continuamos con el proceso de la matriculación, cumpliendo el reglamento que nos indica la Agencia Nacional de Tránsito. Los alumnos durante los seis meses de clases reciben pruebas prácticas donde aprenden la correcta forma de movilizar un vehículo, los cambios, cuidados y todos aquellos detalles necesarios al momento de conducir. Si una persona no sabe nada, nada de lo que es conducción, no hay ningún problema que venga a recibir las clases para que pueda tener su título. Como este aparte, para eso estamos las escuelas e institutos autorizados en el medio, para brindar esta capacitación para todos los estudiantes. Yo tengo un problema, doy una vuelta en U y no puedo poner nuevamente recto el volante, ¿eso tiene solución o no? Para eso estamos las escuelas autorizadas, para sacar conductores eficientes y lógicamente positivos en la conducción. A partir del mes de octubre, estarán realizando los nuevos cursos de capacitación para conductores profesionales. Solo debe acudir al kilómetro 1 de la vía San Borondón de la Universidad Ecotec y comenzar a recibir sus clases.